Hola panditos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos, me han pedido que reaccionara Smith 810 paréntesis Así que comencemos Y ya lo habíamos reaccionado me parece, pero hace bastante Qué buena voz que tiene No quiero ni pensar que quizás tú ya no me echas de menos Pasamos de 100 a 0 y ahora solo quiero volver en el tiempo Para enamorarte de nuevo, llamarte tarde para poder vernos Porque tus padres nunca me quisieron, yo hizo que yo tuviera mil complejos Y aún así sigo queriendo demostrarles que soy bueno Mi misión era hacerte feliz y no entiendo el por qué no la sigo cumpliendo Y ahora necesito de esos besos que me hacían perder el norte y el control de esos besos Para boludo, man, no me acordaba No me acordaba que tenía esta voz Loco, impresionante A parte de la letra, muy lindo Los que te curan el alma y te hacen volver a creer en el amor Pero no quiero que sean de otra Que no seas tú y que tengas tu sabor Porque desde que probé esos besos nadie podrá llenarme nunca el corazón Y este es el motivo de esta canción Decirte que te echo mucho de menos Espero que guardes el anillo que te di Por si algún día nos vemos de los errores Yo nunca aprendí y te jodí Pero bueno, no hice nada malo Pero mi cabeza estaba poniendo que mover al juego Solo con mi cenicero Aprendí que la felicidad vale más que el dinero Yo nunca quise esta vida y es esta misma la que me está jodiendo Nunca supe contenérmelo dentro También tengo muchos sentimientos Y cuando siento lo suelto lo siento Si fuese el problema te juro lo entiendo Nunca te guardé rencor Pero me duele saber que te vas cuando más Te necesitaba yo Cuando la luz de la noche cayó Cuando yo estaba jodido esperando solo para verte Y tú sin despedirte dijiste hasta siempre Eso fue lo que más me dolió Lo que a mí más me dolió No voy a olvidar nuestro primer te quiero El último clavado en el corazón Sueño con tenerte cuando me despierto Aquí en mi habitación Siento que yo Ya no puedo volver a ser el mismo Realmente es horrible cuando pasa eso Que la familia no quiere a esa persona Y te obligan a dejarlo Si uno es mayor de edad Creo que Si vos amas a esa persona Haz lo que siente tu corazón Obviamente pensá con la cabeza lo que vas a hacer Pero Si vos lo amas Creo que Deberías luchar por ese amor Aunque se te venga todo en contra Y No sé Es lo que yo siento Es lo que piensas Chicos Está bien A ver Hacerle caso a sus padres Pero cuando uno ya es mayor de edad Es como que Ya está Es mi vida Gracias Por haberme criado Por haberme enseñado muchas cosas Pero bueno Ahora Voy a decir yo Lo que quiero vivir Lo que quiero hacer Que temón Quiero cambiar Poder mejorar contigo Como pudimos acabar con esto Me dijiste en una nota de voz Yo no tenía respuesta para eso Porque fuiste tú quien lo terminó No me envíes más mensajes Hasta que tengas claro Lo que quieres conmigo Que ya tengo ganas de sentirme vivo Pero algo dentro de mí sin ti se apagó En serio todo se acabó Por favor dime que no Que solo fue un calentón Quisiera verte desnuda Por última vez Entro a mi habitación Entre las sábanas Palabras mudas Con la luz apagada Y mucha pasión Desde que solo entendemos tú y yo Entendemos tú y yo Y Ponte el vestido otra vez Dime de salir juntos otra vez Quiero sentirte cerca como antes Decirte que te amo Y follarte a la vez Juro que algún día lo voy a hacer Aunque no consiga verte crecer Tú Eres la mujer más buena Y más linda Que en mi vida pude perder Y Ponte el vestido otra vez Dime de salir juntos otra vez Quiero sentirte cerca como antes Decirte que te amo Y follarte a la vez Juro que algún día lo voy a hacer Aunque no consiga verte crecer Tú Eres la mujer más buena Y más linda Que en mi vida pude perder Y es la mujer más linda Y más bonita Que pude perder No Mal No Me destrozó el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Increíble Posta Gracias por decirme Que reaccionara A este tema No tengo más nada que decir Chicos Luchen por ese amor Si son menores Bueno Lo siento Van a tener que obedecer A sus padres Pero Nada Todo en esta vida Da vueltas Y Tal vez El día de mañana En un par de años Te volvés A encontrar con esa persona Nosotros nos volvemos A encontrar en un próximo video Pero es fantasias No dejes de sonreír Y disfrutar la vida ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!